Hola, bienvenidos a mi canal y gracias por acompañarme una vez más a mirar mis recetas. El día de hoy voy a hacer una rica y refrescante agua de coco y lo que voy a necesitar es 2 tazas de coco rallado, dice que ya viene en bolsa, 2 tazas de leche de coco, 3 tazas de agua de coco con su pulpa o 2 botes, es su equivalente, y leche condensada la necesaria, depende del dulzor que a ustedes les guste, y 2 tazas de agua normal y hielo. Ok, vamos a comenzar echando la leche de coco. Y aquí mismo le voy a ir echando el coco para que se vaya remojando un poquito. Esta es una taza, voy por la otra. Ok, esta es la segunda taza. Segunda taza de leche de coco. Y aquí le voy a echar las 3 tazas de agua de coco con su pulpa. Y aquí mismo voy a echar las 2 tazas de agua. Aquí le voy a echar yo una poquita de leche condensada no más. Poquita. Y después ya miro el dulzor y si necesito más, pues le echo más. Y aquí, miren, yo lo que usé de leche condensada, usé nada más, yo creo que será un cuartito de la lata, porque en sí el coco rallado trae dulce y la agüita de coco también está bien un poquito dulcecita. Ok, yo lo voy a colar, pero si ustedes no quieren, no lo cuelen. Miren toda la pulpita que va quedando. Por eso cuando se está tomando el agua, a mí no me agrada que se quede eso en la boca. Pero si a ustedes les gusta así la pulpita, pues no la tienen que colar. Yo la cuelo porque a mí me gusta colarla. Miren, ya sí me quedó terminada la receta de agua de coco. Es una receta muy rica y muy refrescante. Y se sirve con su respectivo hielo. Háganla y verán que les va a gustar. Está muy rica y es muy nutritiva también. Verán, hágansela a sus niños, les va a encantar. O inclusive también pueden hacer paletas de hielo con esta, la ponen en los moldecitos esos que ya venden para hacer las paletitas y las refrigeran y es una paleta de coco o hielitos de coco, como quieran. Y ahorita para este calor está especial. Bueno, si les gustó mi receta, les agradezco si me regalan un like. Déjenme un comentario. Compártala con sus amigos. Suscríbanse a mi canal si no lo han hecho. Y muchas gracias por visitar mi canal. Y nos vemos en la siguiente receta. Bye, bye. 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 Bye.